El año pasado con el técnico de Canalejas el Racing era líder con 10 puntos, sin embargo en el presente curso está noveno con solo 6. Unido a este pobre bagaje se encuentra un cambio de estilo que no termina de funcionar. El intento de controlar el partido a través de sacar el esférico jugando desde atrás no está dando los resultados esperados. Los cántabros no parecen un equipo sólido y en la línea defensiva están concediendo ocasiones y goles. 5 tantos recibidos en 4 partidos. El Racing ha pasado de ser el equipo que menos goles recibió del fútbol español la pasada temporada a recibir más de un tanto por partido. La afición está preocupada porque ve que las incorporaciones no funcionan. Regalón, Gonzalo y Quique Rivero no están dando su mejor versión. Mientras que Juanjo, Alex García y Antonio Tomás aún intentan coger el ritmo de sus compañeros tras mucho tiempo inactivos. Y además Aquino no ha encontrado un compañero fijo en la delantera. El murciano ha ido a menos desde la lesión y los diferentes acompañantes no han rendido al nivel esperado. Muchos son los que se acuerdan de un abdón que sigue marcando goles, mientras que aquí se están fallando.